Me matas con esa mirada, mami, me matas con esa mirada, mujer malvada Te adueñas de mí, te adueñas de mi corazón, por ti perdí la razón Me matas con esa mirada, mami, me matas con esa mirada, mujer malvada Te adueñas de mí, te adueñas de mi corazón, por ti pierdo la razón Ojalá pudieras ver mi mente y notaras lo que mi alma siente Siempre en mi mente te tengo presente, por ti me vuelvo el doble de valiente Quiero contigo amanecer, que juntos veamos el atardecer Ir a cenar y después ir a coger, quiero estar aturado y contigo envejecer Es que estando contigo no me fijo en el horario Me traes tan enculado que quiero tenerte diario Eres por lo que tanto tiempo yo había buscado Le doy gracias a Dios por a mi vida haberte enviado Es que antes de ti todo era oscuridad Pero llegaste tú a mi vida y a mi alma Iluminar, escucha a mi niña Juraste mi inseguridad, quédate a mi lado Prometo no fallar Me matas Con esa mirada, mami, me matas Con esa mirada, mujer malvada Te adueñas de mí, te adueñas de mi corazón Por ti pierdo la razón Me matas Con esa mirada, mami, me matas Con esa mirada, mujer malvada Te adueñas de mí, te adueñas de mi corazón Por ti pierdo la razón Quise vivir yo un momento sabroso Pero a tu lado me deja baboso Si quiero robo, mami, soy tramposo Me pone mal, mami, me pone penoso Tengo a mi lado una que otra hoe Nadie me pone como tú, mi amor Eres prohibida, me gusta la acción Y si te pruebo, pa' repetición Te invito lejos, yo pruebo el pasaje Cuerpo aborre el, mami, con el plumaje Saben mis panas que nunca me raje Menos contigo si prendes mi viaje Me siento grande yo estando contigo Y todos saben que somos amigos Tu calla guapa que Dios es testigo Bajo la lluvia te entrego mi abrigo Me matas en tu cara, encuentro la pasión Que necesito, mami, inspiración Hoy quise, baby, hacerte una canción Sabe tu dueño, no hay competición Me matas en tu cara, encuentro la pasión Que necesito, mami, inspiración Hoy quise, mami, hacerte una canción Sabe tu dueño, no hay competición Me matas con esa mirada, mami Me matas con esa mirada, mujer malvada Te adueñas de mi, te adueñas de mi corazón Por ti pierdo la razón